De acuerdo, en el programa anterior estuvimos viendo el contenido del taller de narrativa ciudadana que hemos desarrollado en Maracaibo, San Francisco, y hoy vamos a continuar con eso. Vamos con esta segunda parte para que ustedes puedan ver todo el desarrollo de ese taller. Ciudadanos no es solamente porque tengamos la cédula de identidad que nos dice que somos ciudadanos venezolanos, ni porque podamos ir a votar, que tenemos soberanía porque vamos a votar. No, la soberanía la tenemos no cuando votemos, sino cuando podamos elegir quien nosotros queremos elegir. ¿Ok? Entonces hoy vamos a tener el honor de verdad, y digo el honor porque a Juan Pablo yo lo conozco desde que él tenía 15 años. ¿Ok? Ya ya tenía 60. No puedo con Juan Pablo. Bueno, entonces, de verdad que para el tema que vamos a ver hoy, se llama Nueva Narrativa Ciudadana. A mí narrativa me suena a echar el cuento, ¿verdad que sí? Ok, entonces vamos a ubicarnos bien en el tema. Narrativa es cómo vamos a aprender a echar el cuento. Y ya termino porque me dio dos minutos, oyeron, para que les hablara de esto. Ya finalizo con esto. Un ejemplito de la narrativa nueva. Nosotros nunca en la vida debimos haber aceptado que nos llamaran escuálidos. Y hubo un momento que decíamos, si soy escuálida y qué, díganlo ahí. ¿Verdad que sí? Y nunca debimos haber aceptado eso. ¿Cómo tampoco debimos haber aceptado la Cuarta República? Porque la Cuarta fue porque ellos sacaron el movimiento Quinta República. Ok, entonces, de toda esta nueva forma de cómo vamos a hablar, para nosotros visualizar otra Venezuela, es que Juan Pablo les va a hablar hoy. Que la palabra productor, emprendedor, nos identifique a nosotros. De manera que la gente sepa que si tienes una idea, hay que hacer todo lo posible para que esa idea se convierta en realidad. Y si esa idea se convierte en un pequeño negocio, tú puedes tener la perspectiva de que puede ser un gran negocio. Porque puede ir creciendo. Y eso tiene a la gente que creerlo. Miren, yo recuerdo, ustedes no lo, porque yo sé que ustedes son menores que yo. Yo soy muy joven, pero ustedes son más jóvenes que yo. Yo recuerdo cómo nació, ¿saben qué? Víveres de Cándido. Yo recuerdo cómo nació. Víveres de Cándido nació en un cucurucho en la avenida 8 Santa Rita. Era un abastico, de eso se acuerda Daniel Pong, que es mucho, pero mucho, mucho mayor que yo. Demasiado, demasiado. Bueno, víveres de Cándido, y no le estoy haciendo cuña a ellos porque no los conozco, pero tampoco es que... Ya va, que está muy caliente. Ajá, los maracuchos somos fregados. Hay calor, entonces me refresco con el café caliente. Y es así. Bueno, entonces, les decía, Víveres de Cándido nace como un abastico pequeñito en la avenida Santa Rita. ¿Quién lo recuerda? Nadie, yo sí lo recuerdo, yo me acuerdo. ¿Y saben quién atendía ese abastico? El señor de Cándido, el propio dueño del abastico en el que atendía el abastico. Y él fue creciendo y fue creciendo, y después los hijos tomaron el negocio y lo convirtieron en una gran cadena de supermercados en el occidente del país. ¿Por qué no puede cualquiera soñar en que puede hacer eso? ¿Por qué no pueden soñar que sí es posible empezar de menos y llegar a más? ¿Por qué nos tiene que obligar el gobierno a pensar que tenemos que depender de una bolsa CLAP? Quitémosle a la gente de la cabeza la bolsa esa y digámosle a la gente que lo mejor es tener un buen empleo, para que cuando tú ganes un buen sueldo, vayas al supermercado que te dé la gana, a comprar lo que te dé la gana. Eso es así. Gracias, gracias, gracias. Igualito ha pasado. Miren, yo conozco gente que tiene flotas de autobuses que empezaron con un carrito y que dándole el carrito, dándole el carrito, dándole el carrito, pudieron comprar otro. Y así pudieron hasta que lograron tener varios autobuses. ¿Por qué no, hermanos? Pensemos en grande para que podamos echar hacia adelante y podamos convertir los sueños en realidad. Ya vamos terminando. Faltan solamente tres o cuatro horas y terminamos. Bueno. ¿Cómo piensan muchos venezolanos hoy? Muchos venezolanos piensan, por ejemplo, hay gente que dice, ya hicimos todo lo que pudimos y no se logró nada. Hay gente que dice eso. Y ustedes escuchan al mismo personaje, como dice, ve. Más nunca, jamás en la historia volverán. Y yo digo, ajá, pero ¿qué puede decir él que no sea eso? Lo malo es que nosotros le creamos. Si llegamos a creerle, entonces no tenemos ninguna posibilidad. Recuerden, ese mismo señor decía, esas primarias no van. No se van a hacer. No van a poder. Y las primarias se hicieron, la gente fue, la gente votó. En algunos casos les escondieron los centros de votación. Ellos los consiguieron, votaron, ganó María Corina y estamos unidos. ¿Qué más queráis, compañeros? La cosa va funcionando. Así que la actitud de muchos hoy está asignada por el pesimismo. Está asignada por la resignación. Y está asignada en algunos casos por la desesperación. Nosotros tenemos que lograr cambiar ese pensamiento hacia el futuro. No. Continuamos con De Acuerdo. Seguimos presentándoles el taller de narrativa ciudadana que desarrollamos en Maracaibo y San Francisco. Entonces ese pensamiento tiene que ir enmarcado en que yo tengo que actuar. Cada uno tiene que actuar. Tenemos que hacer algo. Es nuestro país lo que está en peligro. Es nuestro país lo que está en riesgo. Entonces tenemos que hacer algo. Y ese hacer algo puede significar yo en qué medida puedo acompañar el cambio que el país aspira. Y aquí nadie tiene que pensar en que tenemos que ser un superhéroe. No. Aquí tenemos que pensar en cómo multiplicamos. Cómo multiplicamos la narrativa nacional en cada uno de los sectores. Y si cada uno en su comunidad hace el trabajo en cada barrio, en cada sector, en cada zona, en cada parroquia, en cada municipio, en cada estado. Vamos a estar diciendo lo mismo en todo el país a través de distintos voceros que son los que van a manejar esta narrativa. Eso es lo que queremos hacer. Nosotros no podemos pensar que podemos seguir viviendo como en la sobrevivencia. No, yo no quiero sobrevivir. Yo quiero vivir. Y yo quiero vivir bien. Y para eso tengo que lograr que el cambio político se dé en Venezuela. Así que, ¿cuáles son algunos aspectos que debe tener esa narrativa? Identidad y añoranza del venezolano. O sea, que nos ubiquemos en lo que significa el ser venezolano. En segundo lugar, lo individual y lo colectivo. Cada uno y todos juntos somos los agentes del cambio. Así que, cada uno y todos juntos tenemos que actuar. Y en tercer lugar, ¿cuál es el futuro que queremos para nuestro país? ¿Qué es ese futuro de progreso, de bienestar, donde haya estado de derecho y respeto a la democracia y a la libertad? Bueno, hay muchas cosas más que decir. Pero, vamos a ir cerrando con algunas cosas que son importantes. Primero, tenemos que pensar en el cambio. Segundo, organizarnos para el cambio. Y tercero, ejecutar el cambio. Pensar en el cambio es tener consciente de que tenemos que lograr un cambio político en Venezuela. En segundo lugar, organizarnos para el cambio es lo que hacemos con este tipo de actividades. Y lograr que los venezolanos sientan que son los ciudadanos los que tienen la capacidad para hacer el cambio político. O sea, que yo no puedo esperar que el otro haga el cambio, sino que yo tengo que ser agente de ese cambio político. La gente se concentra en organizarse para solucionar problemas puntuales en sus comunidades. Y allí demuestra sus capacidades. Y luego, ejecutar el cambio. El venezolano está dispuesto a luchar con pocos riesgos para generar el cambio. Y eso significa que el venezolano está dispuesto a participar en un proceso electoral. Y eso es lo que vamos a hacer cuando venga toda esta realidad de las elecciones que van a darse en Venezuela durante el próximo año 2024. Hasta ahora, la elección va a ser en el segundo semestre del año 2024. ¿Cuáles son los obstáculos a superar? Primero, la desesperanza que puede haber en mucha gente en Venezuela. Ese obstáculo hay que superarlo. Y nosotros somos los que tenemos que llenar de esperanza a la gente. Segundo, pensar que el cambio depende de otros. Y eso no podemos permitirlo. Tenemos que hacer todo para demostrar que el cambio depende de nosotros. Tercero, pensar que Venezuela es un país sin rumbo. Y hoy Venezuela puede ser un país sin rumbo. Pero cuando se produzca un cambio político, vamos a lograr el rumbo que nosotros queremos lograr para que Venezuela pueda ser el país que todos soñamos. ¿Quiénes son los actores para que ese cambio político se dé y para que la narrativa tenga sentido? Líderes políticos, instituciones, líderes comunitarios, líderes sociales y los ciudadanos. O sea, cada uno de nosotros somos actores fundamentales. ¿Cuál es el eje de nuestra narrativa? El ciudadano. Nuestra lucha es para reivindicar al ciudadano. No para reivindicar a un partido político. No para reivindicar a una empresa. Es para reivindicar al ciudadano. Así que los tres pilares fundamentales de la narrativa van a ser los ciudadanos somos el principal factor de cambio. Primer pilar. Los ciudadanos somos el principal factor de cambio. Hemos demostrado que tenemos capacidades para que organizados y movilizados podamos lograr el cambio político. O sea, somos los ciudadanos los que tenemos que lograr el cambio y los ciudadanos estamos preparados para lograr el cambio político. Y luego, involucrándonos con responsabilidad en las soluciones, lograremos una Venezuela con igualdad de oportunidades para prosperar. Así que, ahora sí voy a terminar. Para esto necesitamos un mensaje que es el que hemos tratado de ir construyendo que inspire a los otros. Un mensaje que represente y cohesione, que unifique al país. Un mensaje que nos llene de valor, pero que además llame a la acción. No basta con que tú quieras un cambio. Hay que promover el cambio y actuar para que ese cambio se dé. Un mensaje que viaje desde nuestro cerebro, desde la razón, hasta nuestro corazón, hasta la emoción. Que logre emocionar a la ciudadanía. Para que entonces convoquemos, para que compartamos un lenguaje, para que nos contagiemos de entusiasmo y para que nos logremos persuadir a los demás con la emoción. Entonces, para eso tenemos que escucharnos, para eso tenemos que lograr que no se escuchen y para eso tenemos que lograr que hablando en voz alta los demás se identifiquen con lo que estamos nosotros pensando y con la narrativa que hemos construido. Continuamos con De Acuerdo. Este es el último segmento del programa que hemos venido llevando, donde se presenta el taller de narrativa ciudadana que desarrollamos en Maracaibo y San Francisco. Yo los invito a ustedes a ir pensando en esas cosas para que juntos con la orientación de la parroquia que preside Emil y que también están todos los integrantes del equipo parroquial que podamos ir construyendo esa narrativa que ya les he dado las pinceladas básicas de lo que sería esa narrativa y salir entonces a hacer el trabajo, que es a conquistar a la gente en cada zona, en cada sector, en cada comunidad, con cada uno de nuestros dirigentes para que a partir de allí podamos tener la oportunidad de prepararnos para el cambio. El cambio se va a dar en Venancio Pulgar. La gente en las otras parroquias va a hacer lo mismo. La gente en los otros municipios va a hacer lo mismo. La gente en los otros estados va a hacer lo mismo. Y eso va a unificarnos a todos como país en la construcción de esa alternativa para iniciar la mejor etapa que haya tenido Venezuela en toda su historia. Esa es la idea y muchas gracias. Ahora escuchamos a mi tutora, Angelita Pirela. Es que para allá vamos, que el cambio lo vamos a lograr. Ese es el regalo que nos va a dar el niño Jesús, que nos va a dar más fuerza. Ok, muy bien. Ahorita estamos viendo que en la nueva narrativa hay tres pilares fundamentales con los cuales vamos a lograr ese cambio. Ey, tenemos que echarle aquí, ve, sesos a la cosa. Entonces, el primer pilar, ¿qué dice? A ver. Los ciudadanos somos el gran factor del cambio. Los ciudadanos somos el gran factor del cambio. Ok. Hemos demostrado que tenemos capacidades para que organizados y movilizados podamos lograr el cambio político. La clave, la palabra clave es organización. ¿Oyeron? No nos podemos movilizar si no estamos organizados. Y yo le hubiera agregado ahí algo, pero a lo último, cuando ya esté Emil, Wilson, Juan Pablo, yo, más adelante con ustedes, no se puede hacer nada si no hay un plan estratégico. ¿Oyeron? Nunca podemos ir como Eudomar Santos. Como vamos viendo, vamos yendo. No, señor. Hay que tener un plan estratégico siempre. En la familia, oído aquí, en la familia, tenemos que tener un plan estratégico. Si yo compro un kilo de mollejita, ¿les gustan las mollejitas, guisadas? Ajá. Si yo compro un kilo, si tengo cinco muchachos, y compro un kilo de mollejita, compro hígado de pollo avisado, aumenta la hemoglobina, ¿oyeron? Los hígaditos de pollo aumentan la hemoglobina. Compro mollejita, compro hígaditos de pollo, ¿verdad? Compro carne para mechar, compro hígado, oído aquí, compro patas de pollo porque la sopa de patas de pollo me aumenta las defensas, ¿ok? Yo tengo generalmente en la mamá, los hombres no son los que hacen eso. Generalmente la mamá es la que raya la carne mechada, ¿verdad que sí? Ah, la distribuye para que alcance, ¿o no? Entonces, ¿el plan cuál es? Ah, bueno, las mollejitas, que tienen que ser más que el arroz, plátano, o papa, o auyama, o auyama, o cumo, porque es que nada más que utilizamos esa cosa para los zancochos, ¿ya? ¿Ok? Ajá. Entonces, el segundo es que hemos demostrado que organizados y movilizados podemos lograr el cambio. Y el tercero es que involucrándonos, involucrarse es meterse, meterse. Con responsabilidad en las soluciones, lograremos una Venezuela con igualdad de oportunidades para todo, para que tengamos prosperidad. Se me paran los pelos, se los juro, de pensar que eso lo vamos a lograr. Es muy importante que la gente siempre esté empoderada de lo que significa el discurso, la narrativa, para buscar el cambio político en Venezuela y lograr que Venezuela entre a una etapa de progreso, de bienestar, donde todos podamos sentir que hay oportunidades para echar hacia adelante. Nos despedimos y nos vemos en una próxima oportunidad en De Acuerdo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!